Ah, pues sí, vengo a verla, vengo a la cita con la nutrióloga, ahí está el edificio de la Universidad de Michigan. El Hospital de los Niños es ese de puros vidrios. No, pues también el centro de convenciones es el Van Andel, ¿verdad? Sí, el Van Andel Arena, ¿no? Sí, Van Andel Arena. Y luego está, aquí está otro de los Van Andel, el instituto de, ¿qué? Nunca le había puesto atención. ¿Cómo es de ciencias? Es un instituto de ciencias y aquí es todos puros edificios de especialidades. Tiene decoraciones como de, relacionados al río, al agua, al río. Ah, Diosito. Ahí está el Spectrum Health, el centro de especialidad del corazón. Y acá en contra esquina está el del cáncer. Y acá enfrente están otras oficinas médicas, que es a donde vamos. Bueno, a donde tengo mi cita. Y ahí también es este, las rampas de estacionamiento. Y luego atraviesa uno ese túnel que está ahí enfrente para, este, entrar al hospital. Este es el hospital grande. Y luego enfrente el de otras especialidades como, eh, todo lo relacionado con el esqueleto. Ahora sí que, oh, oh. Ahí está el edificio de la Grand Valley, la Universidad de Grand Valley para las cuestiones médicas también. Escuela médica. Y estos son los estacionamientos. Bueno, ahí los miro al rato. Bye.